Y hay otro sabor, y el barrio de la abuelo ¡Hala, querida, que no más! ¡Hala, eh! ¡Iba! ¡Hala, nueve! ¡Dos, dos! El bonito es el mar que se trajo, su boca brava y su rojo de sol Las almas del contando vemos flora, porque en sus horas hay vida y hay calor España siempre ha sido y será, pero en los paraíso es igual Por eso llores de letra ¡Hala, querida, que no más! 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 ¡Hala ¡Eviva España! Las pestejas, la corazón, ¡Eviva España! La vista tiene un gran sabor, ¡Y España es tu nombre a todos!